Gabriel Serruti y Hernán Lechter publicaron una nota que se llama El negocio de la deuda Concretamente lo que la nota de nuestras voces dice Es Macri en deuda al Estado Nacional y las provincias hacen lo mismo Mientras se hipoteca el futuro del país, los CEOs del gobierno y sus parientes ganan millones Mario Quintana es vicejefe de gabinete Y encargado de coordinar el endeudamiento de las provincias Su hermano Norberto Eladio Quintana Cobró las comisiones por intermediación de las emisiones de bonos provinciales Por más de 2.200 millones de dólares De Buenos Aires, Salta, Mendoza y Chubut Desde el estudio de abogados Holland and Nike A nivel global, la Argentina ya emitió Prestan atención a este primer dato Ya emitió Gustavo cerca del 60% de la nueva deuda tomada por los países emergentes durante 2016 De todos los países, sumando lo que están pidiendo, lo que están mangando internacionalmente Más de la mitad, el 60% fue pedido por la Argentina Anotá estos nombres Guillermo y Juan Parish Robertson Braulio Costa Miguel Siglos y Pablo Sáenz Valiente Esos tipos fueron los que mandó Rivadavia a negociar el empréstito con la Barín Y se llevaron cerca de 120.000 libras esterlinas Siempre fue un negocio de enorme intermediación La deuda externa desde que fue parida por Rivadavia en 1826 La Argentina se está dando un atracón de bonos Tituló hace una semana la Daily Business Review Y los estudios de abogados, asesores e intermediarios Un atracón de comisiones Mientras la deuda externa crece día a día El estudio estrella en los procesos de endeudamiento del último año De las provincias argentinas Tiene como socio a Norberto Eladio Quintana El hermano del vicejefe de gabinete Mario Quintana Holland and Knight Fue el intermediario para el endeudamiento de Salta, Chubut, Mendoza Y la provincia de Buenos Aires El hermano menor del vicejefe de gabinete Es socio del estudio desde el año 2004 Y se presenta a sí mismo como un experto en haber asudado A distintos fondos en complejos procesos de reestructuración de deuda Esto es absolutamente increíble Por ejemplo, el pasado 12 de mayo La provincia argentina de Mendoza colocó un bono por 500 millones de dólares Con vencimiento en 2024 en los mercados internacionales En esta operación la provincia contó con la representación legal De cabanillas, Echevarne, Kelly y Holland and Knight Megacanje, 50 mil millones de dólares La incorporaron solamente con una firmita Ya por principios de diciembre de 2001 A la deuda externa argentina Y 150 millones de dólares Que llevó un consorcio de 7 bancos El Boston, el Santander El BBU francés El HBC, el Citigroup, el Galicia Y había un tipo que negociaba por el Morgan Que se llamaba Prat-Guy La deuda externa siempre fue un gran negocio El título de Clarín de hoy Marca que es una mafia muy poderosa La que está gobernando la República Argentina Relaciones ustedes el título de Clarín Con lo que les voy a decir a continuación Gobernadoras reclaman la ayuda de Macri Para pedir plata en el exterior Más deuda Atención con esto Esto es lo que ocurre Para que se beneficie el estudio De Quintanita Porque es el hermano menor de Quintana El del jefe de gabinete Por ejemplo Una provincia pide plata Le pide al gobierno Y el gobierno nacional A cambio Le habilita la posibilidad de endeudarse Y resuelve toda la operatoria Y entran a jugar los estudios legales Contables Con los amigos y socios de Macri Terminan siendo todos cómplices Es penoso esto Se dan cuenta como es Clarín Elogia El pedido de plata Como es el título de hoy Gobernadoras reclaman la ayuda de Macri Para pedir plata en el exterior Claro Porque le piden plata a Macri Y Macri dice no hay Pero yo los voy a habilitar A que pidan Plata afuera Entonces blanquean Que es un pedido El que le hacen a Macri El pedido es de plata Si le da el gobierno central Para que te vas a endeudar en dólares Para que vas a Hundir a la provincia Y al país en el futuro Pero como el gobierno central No le suelta plata Lo invita al gobernador A que se endeude en el exterior Y le dice Pasá por la caja de Quintanita Porque estamos haciendo caja Recordá cuando Mauricio Macri Tenía en su presupuesto Todos los números Para poder Llevar adelante La ampliación De la red de subterráneos De la ciudad de Buenos Aires Y decía que no podía hacerlo Porque Cristina No lo habilitaba Para endeudarse Bueno, estamos ante El mecanismo exactamente inverso Pero lo que además Están pidiendo los gobernadores Es que el Estado Nacional Sea el aval Sea la garantía Por ejemplo YPF Es mejor garante Que cualquier provincia argentina Entonces Van a salir algunas empresas Del Estado A pedir guita Para que después eso En el mercado interno Se rocíe entre todas las provincias Ya lo hizo por ejemplo La dictadura Que en tiempos de Suárez Mason Al frente de YPF Pidió 5 mil millones de dólares Que fueron al circuito financiero Choreo a la vista He pedido ese título Para luego en televisión Te roban Simpáticos Labrones de guante blanco Pero con los guantes Ya ensuciados Porque es mucha la mugre Que le están proyectando A la economía Y a la eticidad A la que pueda aspirar un país Mirá la deuda Hasta donde está llegando De la deuda neta En emisiones En millones de dólares Septiembre A septiembre 2016 Público nacional 29 mil 59 millones Público provincial 5 mil 892 Público municipal Municipal 4 mil 888 millones de dólares Privado 150 Total 39 989 40 mil millones de dólares En nueve meses La misma deuda Que en siete años y medio Tomó la dictadura El mes de colocación En marzo Buenos Aires Colocó 1250 Neuquén 235 En mayo Mendoza En ese mismo mes 492 Chubut 50 En junio Buenos Aires Metió 890 millones de dólares Córdoba 725 En fin Esto es más entendible todavía Cuando uno lo mira La colocación de deudas Este es el rol de Quintanita Lo decimos así Porque es el hermano menor De Quintana El 2 de Marcos Peña El 2 de Macri Porque el 2 de Macri Es Marcos Peña No sé si ustedes pueden encontrar Eslabones que se conectan En toda esta historia Extracto de la resolución 181 Barra 16 Sobre endeudamiento De Salta En el marco De la transacción La provincia Le ha solicitado Al Banco Banco Macro La contratación De Cabanella Seche Barne Kelly Quienes actuarán Como asesores legales De la provincia Los asesores Legales locales De la provincia Y a Holland Knight Como asesores legales Internacionales De la provincia Todos Prendidos Las ganancias De los asesores Del endeudamiento Para Deutsche Bank Y Holland Knight Quintanita 60 millones De dólares De honorarios Para el consorcio Banco Marcos City Deutsche Bank 350 millones Por comisión De operación Que es el 0,5 Sobre el valor Nominal De los bonos Pero no solamente Norberto Eladio Quintana Es cercano Al gobierno Es quien hace negocios Con el endeudamiento Del país Todos los mencionados Pero además En dicho convenio Y tal como puede observarse En el mismo texto Dice Nuestras Voces El portal De Gabriela Cerruti Se incluye Asimismo El estudio Bruchow Fernández Madero Lombardi Como asesor legal Local Del consorcio Banco Macro City Etcétera La aceptación De la propuesta Por parte De la provincia Implicará La total Y plena Conformidad De la misma A la contratación Del City Y Deutsche Bank Por parte Del banco Con el cual Conformará El consorcio Bueno Todo esto Tiene que ver Con el estudio Bruchow Fernández Madero Lombardi Como asesores Locales Del consorcio Pues bien Bruchow O Bruchow Fernández Madero Lombardi Es un estudio Que asesora A grandes compañías Financieras Locales E internacionales Al que Macri Benefició A pocos días De haber asumido Con el nombramiento De Rocío Balestra Como directora De la Comisión Nacional De valores Rocío Balestra Trabajó Catorce Años Y medio En este estudio Habiendo Trabajado Además Con Schirman Sterling Estudio Que el gobierno Sumó Para la negociación Con los fondos Buitres En diciembre Último Algo que nunca Hay que olvidar De Mario Quintana No solamente Que es El accionista Fundamental De Farmacity O el 2 De Peña Sino también El hombre Que pone Gita Como accionista En el fondo Pegasus O sea Se trata De un buitre Más Por lo tanto Norberto Norbertito Que es un Ultraliberal Que vive En los Estados Unidos Responde casi A un ADN Familiar Esto Lo voy a También hacer Luego Estaba eligiendo Títulos Había puesto Los títulos Sugeridos Para el equipo De producción Los guantes Ya no son blancos Tienen sangre En la mayoría De sus manchas No En este caso Que se yo Son muy jóvenes A lo mejor No están conectados Con semejante cosa Son de alguna manera Aquisentes Con el que hoy Pone el título En tapa Ahí sí que tenemos Manos ensangrentadas Porque Mirá vos Cómo es toda la operación Clarín te dice Mirá que Dicete vos El título De Clarín Detengámonos un minuto Las provincias Le piden permiso A Macri Para endeudarse Antes no se podía hacer Los presuntos corruptos Del gobierno anterior Nunca permitieron Los verdaderos negocios Con los que se roba Este es dinero Que cualquier gobierno Fíjate vos Si La posibilidad Es que vos elegís El banco Vos elegís El banco Y no te van a tirar Con nada El banco El que vos elegís Claro Bueno Ya están las comisiones Que te ganás 60 millones de dólares Y 350 millones Respectivamente Por llevar el negocio Vos acomodás el negocio Es increíble Entonces había puesto Choreo a la vista Porque el gobierno De Macri Roba En tu propia cara En tus propias narinas Porque esto es Un afano Un robo Un hurto Una actitud Vendepatria Que Como política pública Encadena El futuro Del país Porque esto Lo vas a pagar Durante años Y años En consecuencia Estamos frente A un grupo Al que decirle Mafioso Termina siendo Un elogio Porque lo están Haciendo Con saña Lo están haciendo Sin preocuparse Ni mínimamente De que ocurrirá Con el país Si ya hay ajuste Si ya no pueden cumplir Con lo que estaba Presupuestado Del gobierno anterior Para el 2016 Si ya están Retaciando Un 70% Del cumplimiento Si ya prepararon Un presupuesto Con una Una quita Del 50 Del 40 Del 70% De los servicios Sociales Y educacionales Que el Estado Está obligado a dar ¿A dónde irán a parar Dentro de 4 o 5 años? Este año Pasado Habían pagado 100 mil Millones de pesos De deuda Parecía accesible Este año 200 y pico De mil millones De deuda Y para el año Previsto En el presupuesto Ya está pensado 246 mil Millones De deuda Y te digo De memoria Lo que está Presupuestado Para salud Son 85 mil Millones Mientras que Para la deuda Ya está Pautado Para el año Que viene Pagar 246 mil Millones Y estos truanes Este notable Grupo de ladrones Pero de ladrones De verdad Porque la hacen Para ellos La embolsan Para ellos Te tienen entretenido Con esta sinvergüenza De mañeto Que hoy te pone El título en tapa De cómo hay que pedir Dinero afuera Para que sigan Haciendo todos ellos Sus grandes negocios Mientras te entretiene Por TN Con los bolsos De López Que ya están Está calambrado De tirar los bolsos Por arriba del convento Son una banda Por lo menos Abramos los ojos A esta realidad De lo que Encabezan Los medios De comunicación Los que están En el gabinete Los que están En el gobierno Es un robo Generalizado El que están Llevando a cabo De los los que están En el gobierno De la vida 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 Gracias.